Música Quiero superar, tengo expectativas Un día seré grande en esta vida Maneja buen ritmo cuando se trabaja Un día productivo da esperanza Tiempo batallando, carencia de infunción al al mando Pero trabajar es como pudimos levantarnos Hoy si hay un pendiente nos sacamos A la orden del trabajo estamos Aguantamos difícil me rindo Con palabras siempre me sostengo Y si hay que movernos pues nos vamos Doy vuelta a la llave del camaro Buenas amistades y unos tragos Salen de la paz para los cabos Y empecé de amor a ayudar al viejo Ejemplo, respeto es mi maestro Clase de ingeniero Le pongo mi empeño a la consigna de formar mis sueños Formando las bases con paciencia pero siempre al tiempo Alzar los cimientos adquiriendo un buen conocimiento Jalado para los arrancones 308K sería el deporte La luna ruteando por las brechas En el conejo hasta que amanezca Con los camaradas doy el pase Si trata de alto kilometraje Una invitación en un mensaje Pa' los ángeles emprendo el viaje ¡Eso!